No midas tu riqueza por el dinero que tienes, sino por las cosas que se te han concedido que no cambiarías por dinero. Un nuevo y bendecido día ha comenzado. Quien les saluda es Ale Marín, y para este miércoles 21 de diciembre tenemos un mensaje muy especial para compartir con cada una de nuestras amigas que nos acompañan hoy. De manera especial, seguramente nos sentiremos muy identificadas con el mensaje. El título de hoy es Benditas Hormonas. Vayamos a la Biblia al texto de hoy en Salmo 139, versículo 16. Veían tus ojos como me formaba. En tu libro estaba todo escrito. Estaban ya trazados mis días cuando aún no existía ni uno de ellos. Las palabras de hoy fueron pronunciadas por Margaret Atwood. ¿Cuánta innecesaria desesperación estará causada por una serie de desencuentros biológicos por un mal alineado de las hormonas? Comencemos. La manera en que una mujer siente y vive no se parece a la de un hombre. Las hormonas femeninas, ese componente fundamental de nuestra biología, marcan una gran diferencia. Son una fuerza superior a nosotras mismas que nos hace inestables, vulnerables, irracibles, hipersensibles, o por ahorrarnos todo un párrafo de adjetivos, digamos simple y llanamente, que nos hacen sentirnos mal. Con cierta razón, alguien definió a la mujer como el alimento indispensable de las hormonas. Ahoga nuestro dinamismo, condiciona nuestro estado de ánimo, nos limitan a veces en gran manera. Lo cierto es que siempre que nos referimos a ellas, lo hacemos de modo negativo. Y sí, es verdad que hay momentos en la vida en que las hormonas nos hacen sentir esa oscuridad propia de la depresión, o el malestar que acompaña a los inmensos cambios generados durante el embarazo y después del parto, o en esos días del mes en los que apenas alguien nos dirige la palabra, saltamos. En estas ocasiones, parece que nos resulta más difícil mantenernos firmes sobre la roca, saber que no va a ser para siempre. Pero las hormonas también tienen su lado positivo, aunque nos cueste a veces valorarlo. Lo positivo de las hormonas es que nos dan una dimensión especial, nos hacen sentir y vivir más plenamente, nos traen fertilidad, así como el deseo sexual, fruto del cual derivan muchos momentos de placer, nos hacen sensibles y empáticas, dan vitalidad a los huesos y hacen de nosotras esos seres intuitivos que somos. Cuando están en equilibrio, son una de las grandes bendiciones de ser mujer. Y la pregunta es, ¿qué hacer para mantenerlas en equilibrio? Bueno, las recomendaciones generales son, hacer ejercicio físico regularmente, alimentarnos sanamente a base de frutas, verduras y hortalizas y sin olvidar las proteínas, disminuir el consumo de sal y azúcares y nunca está de más visitar al médico. Como con todo en la vida, seguimos en la búsqueda del equilibrio. Querida amiga, si las hormonas te están dando una mala racha, ten paciencia y haz lo que esté en tu mano por ayudar a su equilibrio. Y cuando te sientas tentada a pensar que son tu peor enemigo, recuerda las bendiciones que recibes gracias a ellas y confía en que Dios sabe hacer todas las cosas, incluida esta. Todo pasa. Queridas amigas, sin duda que a la mayoría de nosotras, las hormonas nos han hecho pasar malos momentos. Pero te diré algo, sigue los consejos de hoy. La alimentación es sumamente importante para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. No solamente ayuda a mantener nuestro cuerpo saludable, verás que al cambiar tus hábitos, tu mente también cambiará y el mal humor se irá. Pruébalo, te invito. Hasta aquí quedamos con nuestra reflexión de hoy. Yo soy Ale Marín y de parte de Evangelike te mandamos un fuerte abrazo. Recuerda visitarnos en evangelike.com. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. Te esperamos.